Aristeo Cázares es uno de los participantes más sobresalientes de Hexatlón México, pues ha cautivado a la audiencia con su desempeño en cada una de las competencias. Sin embargo, su novia, Brenda Ferrer, también ha llamado la atención de los medios pero no solo por el apoyo que le brinda en cada circuito, sino por su indiscutible sensualidad. Aunque la llegada de Aristeo al reality extremo de TV Azteca fue por sustitución, pues Yajiro Campos salió de la competencia por una lesión, rápidamente se convirtió en uno de los favoritos del programa y Brenda Ferrer comenzó a destacarse por publicar mensajes de apoyo para el atleta en redes sociales. Basta dar un breve recorrido por la galería de Brenda Ferrer, quien es licenciada en Relaciones Internacionales, para descubrir que no solo hace una bonita pareja con Aristeo, con quien tiene nueve meses de relación, sino también sabe cómo presumir sus impresionantes curvas. Además de ser una corredora aficionada, la sensual mujer es una apasionada de la natación y constantemente modela su torneada figura en bikinis o prendas con las que resalta sus indiscutibles atributos. Por si fuera poco, Brenda Ferrer también ha dejado muy claro que no solo es hermosa, sino también muy celosa de su pareja, ya que en diversas ocasiones reconoció que le inquietaban los coqueteos de las participantes de Hexatlón México. Sin embargo, no es la primera vez que la pareja se separa por una competencia, pues Aristeo también estuvo en la sexta temporada de La Isla, otro reality extremo de TV Azteca. A continuación, te presentamos una breve galería de Brenda Ferrer para que deleites tus sentidos. Con información de Vanguardia, un uno on y Capital Foto, Instagram, arroba Brenda Ferrer. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!